En el barrio Villaconsuelo de Valladupar, en horas de la mañana de este viernes, un joven fue herido mediante atraco. Las autoridades investigan este caso. El joven recibió un disparo en una de sus piernas cuando los delincuentes le hurtaron su teléfono celular. Cuando se disponía a ir a la residencia de su mamá, un joven de 23 años recibió un balazo en su pierna derecha en medio de un atraco. El hecho ocurrió en horas de la mañana de hoy en el barrio Villaconsuelo de la ciudad de Valladupar. La víctima de este hecho fue identificada como Ramiro Florian Rodríguez, quien al caminar por dicho sector fue abordado por sujetos motorizados quienes le pidieron su teléfono celular y luego lo impactaron con arma de fuego huyendo del lugar rápidamente. Florian Rodríguez de inmediato fue auxiliado y trasladado hacia el hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valladupar, donde los dialenos le realizaron estudios de rayos X para verificar la profundidad de la herida. El afectado en dicho centro existencial contó que yo salí corriendo a gritar que me robaba el celular y fue cuando me dispararon. Hasta el momento se desconocen la identidad de los sujetos que cometieron el hecho. Sin embargo, las autoridades se encuentran realizando las respectivas labores de vecindario. Algunos moradores de la zona manifestaron que los atracos en el sector de Villaconsuelo son constantes, por lo que invitan a la policía que haga más ronda y operativos para evitar cualquier hecho lamentable. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Ba el man. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Ba el man. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Ba el man.